Atención, usted ha sido troleado, así es como se llama esta carrera, no me pregunte por qué, como ni por qué, pero está sin contacto, no tengo ni idea de por qué, no, sí, está sin contacto, somos tres, solo poco pero intenso, la carrera va a ser un poco troleadita, así que vamos a ver de qué se trata, voy a tirar por aquí, voy a tirar por aquí a ver qué sucede, vale, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, estoy viendo por dónde es, Ojo, ojito, ojo, atentos al dato, voy primero, la gente, bueno, ya la gente está viendo por dónde me voy a tirar y allá por donde yo vaya, ahí van ellos, ojo, ojito, ojo, que me cago en mi vida, me cago en mi vida, que el coche, el coche es complicado, vale, ahora vamos a ver el kit de la cuestión, por dónde es y también la pregunta, me seguirán, me dirán por dónde es, por qué lugar hay que ir, eso es complicado, Cada uno va siguiendo un punto, un lugar, un tubo y que te juegas, te imaginas que no es ningún tubo, sino que hay que coger por otro lugar por donde realmente, te imaginas que es este tubo, a ver, hay que mirar bien el tubo, ojo, ojo, hay que mirar bien el tubo, este amarillo no es, ¿vale? Genial, vale, pues nada, reiniciamos, no sé por dónde han entrado realmente ellos, el amarillo no es, vamos a probar, a ver por dónde entran ellos, o no sé si irme directamente, ¿por dónde han ido? Voy a seguir a este tío, voy a ir por el blanco, a ver, a ver, a ver por dónde va, yo creo que este me va a seguir también, así vamos todos juntos, así si nos equivocamos, pues bueno, todo el mundo vamos juntos y mejor, ¿sabes qué? Ostras, ¿y esto? Bueno, bueno, voy a seguir lo blanco, voy a seguir lo blanco, a ver qué es esto, el punto está cerca, ¿eh? El punto está cerca, ¿te imaginas que es por aquí? ¿Te imaginas que es por aquí? Verás tú, verás tú, veo el punto cerca, ¿eh? Veo el punto cerca, pero no va a ser, no va a ser, va a ser demasiado obvio que no va a ser por aquí, estaba claro, estaba claro que no era por aquí Vale, pues voy a volver, voy a volver, voy a volver por dónde, por dónde he vuelto, a ver qué sucede, a ver qué sucede, esto de que está usted troleado, a mí no me, a mí no me hace mucha gracia, ¿sabes? Yo creo que ya sé exactamente por dónde es, creo que ya sé exactamente por dónde es, o no, a ver, me está tocando el claxon, ¿eh? Ojo, ¿es por aquí? No, porque acaba de volver, acaba de volver por aquí, tampoco es por aquí, si no, habría bajado Yo creo que ya sé por dónde es, pero nunca se sabe, nunca se sabe, vale, vamos a seguir mirando tubos por aquí, porque todo esto se desenvuelve por aquí muy raro, ¿sabes? Así que vamos a mirar por aquí, cuidado, cuidadete, ojo Nadie ha visto este agujero que hay aquí Ah, pero te lleva el agua, ¿no? Directamente, ¿vale? Es como un desagüe de una caca, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado ahí, no te caigas Vale, y aquí es donde, ojo chicos, tenemos el punto, ¡genial! Vale, pues hemos pasado los tubos rápido y veloz, ¿eh? ¿Te imaginas que ya ha terminado la carrera? No, aún queda, aún queda, madre mía, la de tubitos Pero había muchísimos tubos realmente, yo no sé si a lo mejor realmente eso era en plan troll Para que no se sepa exactamente por dónde había que entrar Y ahora la cosa es Esto es un laberinto que por aquí realmente no es O sí, porque creo que acabo de coger un punto Me teletransporto Y estoy debajo ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que nadie lo ha visto, creo que nadie lo ha visto Creo que... ¡Ostras, chaval! No me... ¿En serio? Ya está ¡La meta está ahí cerca! Es la carrera más rápida que he jugado en mi vida Es la carrera con más suerte que he tenido en mi vida La carrera con más suerte que he tenido en mi vida Es más, es que no tienen idea, he cogido Claro, el punto estaba debajo El punto estaba debajo Y claro, ahora ellos estarán pasando por miles de lugares del laberinto No sé, supongo No sé si se cuenta la cuenta del NF si llego yo Porque somos tres No, negativo Negativo Ellos están buscando el lugar exacto del laberinto Y se están cayendo ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo! La cosa se pone intensa, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Esto es digno de verlo, ¿eh? ¡Dios! ¡La carrera más rápida que he jugado en mi vida! ¡La carrera más rápida que he jugado en mi vida! Vamos a ver si llega a uno o dos No sé, vamos a ver el segundo Está cambiando la cámara, ¿eh? Ojo que ya ha llegado el segundo El segundo ha visto lo mismo que yo Este está diciendo ¿Dónde es? ¡Está reiniciando! ¡El punto está justo en el suelo! ¡Oh, my God! Vale Fin de la carrera en 3, 2, 1 Y termina la carrera El punto está en el suelo, amigo ¡Madre mía! La verdad es que he tenido muchísimo suerte Tengo que decirlo En fin, chicos, chicas Ha sido un vídeo corto pero intenso Me han intentado trolear, ¿eh? O sea, tengo que decirlo Me han intentado trolear Pero no me han troleado Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Cortito pero intenso Si es así, no olvides dejar un me gusta Suscríbete al canal Y volveremos con más trolls En este vídeo ¡No me han troleado! Han querido pero no han podido He tenido suerte He tenido suerte en la vida